El presidente Mauricio Macri definió como un día histórico que Argentina asuma desde este viernes la presidencia del G20 para el año 2018. Les quiero agradecer que estén acá, que estemos compartiendo lo que es un día histórico para los argentinos. Estamos asumiendo la presidencia del G20, que como explicaba Marcos, es el foro más relevante de la gobernanza económica mundial. Ante una multitud de autoridades nacionales e internacionales en Buenos Aires, el mandatario destacó que por primera vez Suramérica acogerá el foro más relevante de la gobernanza económica mundial, que incluirá el próximo año la celebración en Buenos Aires de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo. Por otra parte, el jefe del Gabinete de Ministros, Marcos Peña, afirmó que Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad en las reuniones del G20. Claramente la Argentina está en condiciones de garantizar la seguridad y en parte también porque hemos podido trabajar con la enorme cooperación de otros países que nos han ayudado muchísimo en materia de compartir información e inteligencia, de poder trabajar en la prevención de cualquiera de las amenazas que pueden tener un evento de este tipo. Además, valoró que en 2018 otras nueve ciudades de Argentina serán sede de más de 50 reuniones con 20.000 participantes de una amplia diversidad de países, entre ellos funcionarios de distintos rangos que tratarán temas como economía, finanzas, empleo, educación, energía y agricultura.